Hola Lurbe, hola Radio Lucena, hoy hablo en siempre hay tiempo de Kyoko Okashaki, una dibujante de manga japonesa nacida en Setagaya, Tokyo, Japón, en 1963. Es una autora valiente, llena de talento, capaz de utilizar temas controvertidos como la prostitución, la droga, la violación o el fracaso, como elementos que dan vida dentro de su obra y de su espíritu crítico, muy crítico, con una sociedad hipócrita que no quiere aceptar como es en realidad. Algunas de sus obras son Virgin, Pink, Chocola Nakimuchi o Helter Skelter. De esta última extraigo esta previsita. Escucho un tic tac, algo dentro de mí va a terminar muy pronto, pero no tengo miedo, lo supe desde el principio.